Los totos son como una almeja, que no son para los insectos ni para las abejas. Señoras y señores, la moraleja que no se deja. Oye, chécate esta historita que te tengo bien aprendizosa. Pégate, pégate. Bien aprendizosa, chécate este numerito cómo va, para que te lo sepite la prenda. Dale. Mira, había una vez una muchacha que dijo, uff, desagua y yo no beberé, ¿verdad? Porque estaba saciada, no tenía sed. Pero, ¿qué pasa? Un día le dio sed y terminó bebiendo desagua. Moraleja, no diga de qué desagua no va a beber, porque quizá algún día te da sed y tiene que beber. Actualmente, y eso pasa mucho. Eso pasa. Y no diga que desagua no va a beber, sino va a beber. Oye, oye, oye. ¡Eh! ¡A rayos! ¡Anda un mal carajo! ¡Escofí, señoras y señores! ¡Tenemos al Realengo en la casa! ¡Realengo! ¡Ay! Voy a explicar, voy a explicar. En el día de hoy, este es el segundo sorpresa que vamos a grabar. En efecto, este sorpresa lo separamos por varias razones. Número uno, no podemos ponerlo en formato podcast porque vamos a poner canciones. ¡Bum! Número dos, vamos a revisitar algo que no hacemos hace mucho tiempo y es escuchar detenidamente Tiraera. ¡Bum! Pero no es una tiraera que está sucediendo. O sea, ahora mismo estamos como en la penumbre, no sé si esa palabra existe, de una próxima Tiraera. En la víspera. ¡Bum! En el pre, en el pre. Ajá, de una posible tiradera entre Ñengo y Coscu. ¡Bum! Y yo estoy leyendo todos los comentarios. ¡Bum! Y mucha gente no sabe. ¡Bum! Que hace 10 años. ¡Bum! Hubo una tiradera entre Ñengo y Coscu. ¡Bum! Ok, pues hoy vamos a revisitar toda esa historia, ¿verdad? ¡Bum! Toda esa tiradera. So, nada, vamos a lo que vinimos, este, ustedes, Coscu, y que Coscu, Coscu, esa tiradera, la que se aproxima, ¿tú crees que suceda y qué opinas al respecto? Yo creo que a Coscu, yo no lo hace falta. Ok. Oye, oye, ay, ay. ¡Bum! Y yo soy nuevo, pero soy fan del, pero de verdad no ha sacado cosas, o sea, no ha sacado algo de su nivel todavía, como que ha sacado dos temas y están ahí. ¿Qué fue lo último que él pegó? La de, la de, la de Madura con Bad Bunny. Puede ser, yo creo así, nivel alto. Que fue hace como un año y pica. Ok. No, y la de, la que sacó justo antes de Anoel, la de suquiquiriquitiqui. ¡Abrón, ya sigo rico! Gastó dinero sin mudarme de Puerto Rico. Pero esa fue una canción que él la vendió como si fuera tiraera y la tiró ahí como que, ¡bum! Pero no era como que, no las vendió como tiraera, pero no era tiraera. Pero como una semana después fue que sacó lo de Anoel, que yo creo que fue lo más duro que él ha tirado en los últimos 18 meses. ¿Cuándo fue eso? Hace, bueno, nosotros estamos de gira, hace como un año. Sí, hace como un año. Eso es lo que yo creo. So, ¿tú crees que esto es una movida? Porque, cabrón, qué casualidad que siempre, como para esta época, para esta época, él dice, por ahí viene Santaco. Ajá, y quiere tirarla a alguien. Es como que ya está llegando diciembre. Exacto. No tiene problema con nadie. Le podía tirar a... Porque con Bray pasó algo. No pasó nada. Salón, salón. ¿Con quién? Con Bray. El corillito de Bray. Dijeron como que el último tema de él, como si él se hubiera copiado de Bray, el estilo. Ah, yo vi algo y John Martino. Pero John Martino y yo y Santana. Pero Bray no ha dicho nada porque ellos son Waylion. Que me imagino que no se quieren... Pero con todo y eso, es verdad eso que tú dices, pero yo vi en un post que subió, el post que subió este Ñengi. Ajá. Este que subió en Instagram, que subió la careta de... De la careta esa de G.L.G. Y viene Bray y puso un comment que tiene como mil likes, que dice, ah, nunca jugadores de tenis, siempre G.L.G. Ah, algo así. O sea, como que Bray está tirando la pollita. Aunque sean de Waylion los dos. O sea, pues yo creo que ya... Ya Cosco uno es de Waylion, pero... O sea, como que pues igual que el siguiente que no es de Waylion, pero... Un tatuaje como un tatuaje. Exacto. Ok, pues checate esto, Scofield. Hoy en el otro podcast que nosotros grabamos, dijimos que aunque la línea de Anuel, de siempre... ¿Cómo es? Siempre... Nunca Maluma. Siempre Real G. Espérate. Nunca Flow Maluma, siempre Real G. Eso fue como el principio, pero yo creo que lo que en verdad desató el verdadero Cricar fue el meme de que posteó... La primera vez que yo lo vi fue Molusco. No creo que haya sido el primero, pero fue un famoso meme que sale Maluma ahí rodeado de Jeva y los Real G así con títeres, con máscaras y mierda. Ah, nosotros los de Bajio. Nosotros los que venimos desde abajo, que andamos con el combo que nos vio crecer desde abajo. Versus los lindines que están con las veiglas y con 20 mujeres. Los riquitillos, los riquitillos. Y yo creo que, en mi mente, yo creo que Coscú vio eso y dijo, me voy a ir... Porque, cabrón, todo el mundo es Real G, ¿sabes? Es que como también eso es una línea que viene de Anuel. Anuel fue el que popularizó esa línea, el que la hizo. Pues Coscú está en contra de Anuel. O sea, ellos están en queja... Pero yo creo que no, él dijo como que... Ah, bueno, él dijo en uno de los textiles como que esté evadiendo. Él dijo, ah, eso yo le hice evadir a Anuel en el live. Yo no sé, pero ellos no están peleados yo creo ya. De verdad no sé. Es que yo creo que Coscú... Coscú no le ha quitado el guante de la cara a Anuel. Anuel es el que pichó desde que pidió las disculpas por lo de Tarina. Anuel no. Anuel como que se ha dio el ligado del tema. Pero Coscú se ha mantenido ahí a galillo. Yo pienso que no está cool. Yo creo que es verdad que Coscú vio... Es verdad que Coscú yo, eso es como que el Tim Anuel echó una criolla encima de Tim Anuel. Él dice, ¿qué tira eres esta? Guerra de comentarios, me rindo. Ñengo de la Real G era para... Ñengo, lo de la Real G era para evadir a Anuel en el live. Pero si quieres te hago el Real G lo que le hice a Full Record. O sea, como que él está evadiendo a Anuel. No sé si fue que Anuel comentó. Yo creo que eso es jodiendo. Porque si está evadiendo, no va... No, no, yo creo que ese mensaje va al otro... Hay dos de Ñengui. Hay uno que dice, ah, si quieres guayar, guayamos. Yo creo que ahí fue que le tiró. Que vino este y le tiró eso. Lo primero fue el live. Pégalo ahí al micrófono. Bien podcast. Siempre flow malguma. Carre al G. Ese es Coscú. Y ahí Ñengo pone, cuando ustedes quieran, la hora que sea, donde vamos para encima, cabrones, si es chachado a la vellonera, tienes que bailar. Qué línea más cabrón. Y ahí... Si es chachado a la vellonera, tienes que bailar. Y ahí viene Coscú y le pone esto. Exacto. Los hombres mencionan nombres. El mío es Coscú y le escriben esas órdenes. Y ahí es que viene Coscú y le escribe esa cuestión de... Y ahí Coscú es... Antes fue por aquello. Y después viene y el otro le dice lo otro. Le manda el fuego este bien largo. ¿Quién? ¿Qué es eso? ¿Quién dice eso? Coscú manda lo que dijo ahorita. ¿A qué tira era esta? Guerra de comentarios. Me rindo, Ñengo. Lo de Real G era... Lo de... Era pevadiendo a Anuel en el live. Pero si estos cabrones escriben tan mal que... Ajá. Si quieres te hago con Real G lo que le dice a Full Record y lo taggea. Oh. Y ahí viene Ñengo y le pone... Cabrón, ¿qué te pasa? Botaste los fusibles, Coscú y le estás buscando sonido a cojones. Porque ya a usted no le ha hecho un carajo. Pero... Pero hazlo que te salga de los cojones a última hora. Tú sabes que a mí no me gustan los circos. No me vengas con ese viaje. Que yo no soy un chamaquito. Lo que vaya a hacer es hazlo. Y ya el que empezó a hablar mierda fuiste tú. Si tú quieres dar un par de cantazos conmigo, en confianza lo hacemos cuando quieras. Y ahí lo que él le está diciendo es... Yo estoy puesto, pero tira tú primero. ¿Eso es lo que quiere decir eso? Papi, si quieres guayar fuchi... Le dijo lo mismo que yo dije, que está buscando pongo. Ajá. Ok. Y si quieres sacar chispa, papi... Está apagadito. Si quieres sacar chispa, pega los fusibles, pega los cables, el negativo con el posilido. Si quieres echarle el chavo a la vellonera, tienes que bailar. Bueno, pues ok. Yo, la primera vez que yo escuché esta tiraera fue hace como tres años que estábamos... O yo creo que fue para la época de la tiraera de Residente, que teníamos fiebre de tiraera y tú me dijiste como... Es la gira, eso fue en la gira. Revisítate esto. Yo no sabía de esto. Pero, ¿alguno de ustedes puede brindar un poco de contexto acerca de cómo era el mood del género para cuando esta guerra, por qué pasó o qué carajo es lo que está pasando hace 10 años que ellos dos se tiraron? Yo nunca supe por qué empezó. Leí, qué sé yo, y siempre es como... También, unas diferencias. Como todas las veces. Diferencias con Corillo. A veces los artistas pasan mucho. Pasó con My Tower y El Barito, par de gente que los que hablan son los del Corillo y no es el artista y se busca un lío cabrón porque estamos nosotros tres. Hablan mierda, pues uno tira, ah, no puedes hablar mierda de este. Y el otro Corillo no puedes hablar mierda de este. Casi siempre empieza por eso, pero no era contigo directo, ¿entiendes? No era con Chente. Y... Si quieres sacar chispa, papi, si le metes peseta a la vellona, tienes que bailar. Tienes que bailar. Este empezó así porque Ñengo lo dijo, pero no sé cuál fue el... Lo que prendió todo. El detonante. Ajá, no sé cuál fue. Bueno, pues vamos, escuchamos esto. Escuchamos. Tengo entendido que son tres tiraeras de Ñengo y una de Coscu. Ok, ok. Yo pensaba que eran dos de Coscu. Combo. Ustedes que están aquí viendo este programa live, pues chequeate. Este, si ustedes saben cuál es... Si hay de estos, zumban los links. Vamos a poner aquí un link que dice que si batalla completa y eso. Si ustedes tienen el link de que si este y lo otro. Mira, está la primera, está la segunda, está la de estos. Envíenle el link aquí que lo estamos monitoreando. Nos fuimos con la primera de Ñengo y en la. Nos fuimos. Sí, 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 sí. Espérate, espérate. Antes de eso, quiero recordarle al corillo que los mejores calzoncillos de Puerto Rico y el mundo entero son los calzoncillos grana. Grana. Y si tú quieres apoyar este podcast de una manera sensata, porque nosotros no estamos pidiendo chavos por este podcast, lo puedes hacer comprando calzoncillos grana en grana.pr.com. Y no solamente calzoncillos, calzoncillos, camisetas y camisillas. En grana.pr.com. Miren, los comens pusieron que fue que se cambió alguien de corillo. O sea, como que parece que hubieron cambiadas de corillo. ¿Quién se vio? ¿Quién se vio? Una de Coscu. ¿Alguien dice aquí? Una de Coscu. Dos de Coscu. Este... El Apocalipsis. Este... Coscu. Lo que quiere es sacar Santa Cor 2. ¿Cuál? Santa Cor 5. Santa Cor 5. Fue la de Tempo. Santa Cor 5. Lo de Anuel no fue Santa Cor. Sí, también. Sí, fue un Santa Cor, pero en verdad... En verano. No, no, no. Fue en Navidad. En María. Ah, mira, mira. Mira, fue, cabrón. Guau, esta es la primera vez que no soy yo. Mira. No vuelan, ¿ah? A ti, cabrón. No vuelan, cabrón. Son dos tiraderas. La primera es la... Ah, es la de un pesito. Mira, un pesito aquí. Un pesito. Un pesito. Eso cuenta. La de un pesito me pusieron que era para él también. Es que un pesito no es de las tiraderas, con boroco. En verdad, sí. A lo mejor sí. Un pesito aquí. Un pesito allá. Bueno, pues dale, vamos a empezar con esta. ¿Este es cuál? ¿Este es cuál? Esta es la primera de las primeras con la que arrancó la arrancadera. Antes de arrancar, quiero dejarles saber que si ustedes quieren escucharla ininterrumpido, vayan y búsquenla. Aquí vamos a estar interrumpiendo la canción con cojones. Zumba. Y si te vas a quejar, ráscate pa'l carajo, rascabicho. ¡Rascabicho! DJ, súbemelo, DJ. Hoy sí que nos levantamos a la izquierda. Un poquito más. Jumpy, estamos ready. Esto es Full Records, ¿ok? Hoy es día de hoy. Vamos a dejarme lo menos posible. Noche de bruja. Lo que falta mucho. Hay que desenmascarar dos o tres. No siga hablando mierda a las espaldas de Full Records. Te juro por mi madre que te voy a separar de hueco. Canto de hueco. Tú eres tremendo, dos caras. No te viva en la película, te voy a rajar la cara. El gordo te baja el dedo en caravana, va a la pala. Al final del continente te vamos a vestir de gala. Pa' que sepa, el moro sabe el palo que trepa. Dame te, cabrón, y te voy a sacarte del planeta. Tú no sabes nada de guerra, tú no sabes un carajo. Después que te metas 100 a tu gata, le doy para abajo. ¿Tú crees que relajo? La gente de Full Records. El de 30 se va en 15 y contigo va a romper el record. Más humilde, el papillo contigo no pudo ser, pero sin fuerza con nosotros. Cabrón te va a romper el record. Cabrón te va a romper el record. Y te despilan con machete en moto. Cometes una falla y te sacan la loto. De tu cadáver queda la peste y el roto. Le robo la señal y la batería le agoto. Así que WhatsApp en voz de poca vez. Dejo a sacar la facial en mi baúl como Rembo. ¿Esto está más, cabrón, que todas las otras tiraderas que yo escuché en los últimos años o idea mía? Es que en verdad estas tiraderas estaban buenas, buenas, cabrón. Porque los dos le metían bien duro a la letra, cabrón. Y fueron tiraderas que ahora mismo ella la estaba cantando. O sea, que aún no se la sabía. Tú la escuchaste muchas veces. Sí, cabrón, miles de veces. Así que tú siempre te has cantado Team Coscu, pero ahí estás virado. No, pero... Porque te sabes la canción del enemigo. No, pero es que no, chécate esto. Para cantarla como es. Ajá. En esta vuelta de estos temas, estos temas, precisamente lo que fue... O sea, porque Coscu ha tenido ovejas con otros y no es lo mismo. Que tú no te sabes las de... Se sacaron lo mejor de los dos. Tú no te sabes las de los enemigos. Pero en este caso tú te sabes la de Coscu completa y te sabes también las de Ñengo completa porque fueron himnos. En verdad fueron temas que fueron himnos, cabrón. Que tú la escuchabas y todavía tú la puedes escuchar en el cajo, cabrón. Y suena, cabrón. Ok, voy a... Pregunta bruto. Es que con las de G-Cidente son buenísimas, pero son como tan sofisticadas, cabrón, que es como que cansancio. O sea, como que mental es como que muy... O muy rápido, o sea, como que de esto a como... Es mucha información. Esta era más macha, más cuadra, más... O sea, como que más canciones para tripear. Soy bruto, voy a... ¿Puedo hacer una pregunta de bruto? Soy bruto. Soy tempo, mira. Soy tempo. Ajá, 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 ajá. Eh, para esta época, estos temas salían en internet o... O sea, ¿cómo esto llegado? Esto fue la primera tiraera de internet. La primera vez que yo escuché estos temas fue por YouTube. Ok. Fue por YouTube. Yo las escuché en celulares en la universidad. Porque estaba en Berlín para descargarse de lo de... Que pirateaban por ahí por las mierdas. Ok, y antes de continuar, hay mucho aire entre... De personas de que esto fue una tiraera seria. Que esto como que se... Por poquito se llega a manifestar con violencia en la vida real. Sí, que no era un chiste. Cuando ustedes escuchaban esto, ¿eso era parte del disfrute del tema? En mi caso, en mi caso o no en mi caso, lo chévere era el tema. O sea, ¿qué pasa? Porque la cuestión es que esto es como todo. O sea, un boceador. O sea, es que cuando Tito peleó con Hoskin. Ajá. Hoskin cogió la bandera a Puerto Rico y la tiró al piso, ¿verdad? Y la pisó y todo eso fue en el Irán Bizón. Ajá. Hizo una mierda ahí de esto. Irán Bizón o en el Roberto Clemente. Una vuelta de esa, ¿verdad? Entonces, todo el mundo bien humillado. Pero no es para matarse. O sea, como que esto es un espectáculo. La pendeja es que la música, por alguna razón, han querido meter mucho a la calle. Como que involucrar la calle y ya deja de ser una práctica de estilo. Una práctica de flow, de arte. A querer ser de títeres. Por eso no es la... Así no debe ser. O sea, pero yo me acuerdo que cuando yo la escuché, yo dije, Diablo, mira tú este combo con este que menciona de esto. Porque Coscú viene y tiró el tema del... Que tiene cinco minutos de... Eh, mira este, este, ah, que nos paga el... Y vino Iñengo y hizo lo mismo también. Pero era... Pues tú lo escuchas de tu diablo. Este cabrón está vaqueado. Pero eso nunca ha sido el font. El font de la gente, del que disfruta de esto. Es musical. Es la letra. Es la letra. No disfrutamos de la calle. La calle es muy peligrosa. La calle matan. Nosotros lo que queremos es vacilar con las babies. Ay, que no se maten para que se sigan tirando. Ajá, y pejearnos las babies. Dale. Muy bien. Amén. 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 Dile, Jampi, que no necesito papel y Jampi. Con media chiquitolina, seguida me pongo happy. Este es el Jampi de la cabina y le creo a cada día. El papi yo me pico porque yo soy el problematic. Fuck you. Yo, Jampi. Poniendo a rebotar en el suelo como saco. A que sepa, cabrón. Que estos videos verán que estén Virgilio, ¿verdad? Ahí con jifre y todo en la escalera. Es la que es ahí. Vente para que vaya a dar queja ahora, cabrón. Vente para que vaya. Para que vaya a dar queja de chota, chotoso. Te cachín, te cachín, te cayuela. Y esa pista fue de Jampi y el de Ozuna. Yo creo que sí, que el mismo de Jampi, ¿verdad? Lo mencionó como diez veces. Sí, sí, que ya mismo le tiré Jampi y cambió el rismo. En verdad ese temita estuvo bueno. Porque ahí también estaba como que yo no sé por qué tú roncas, huele bicho, tú ni jala. Es como que diciendo tú eres de Palmas, que es siempre el alma que todo el mundo tiene en contra de Coscu. Pero Coscu nunca ha dicho lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo es que se autodenomina Coscu? Coscu es rico. El guille de Coscu es que él es rico y los otros son pobres. ¿Entiendes? Es como Residente que es clase media. Coscu es riquitillo y ellos son los pobres. Exacto, pero la línea, por ejemplo, de, por ejemplo, Coscu es que es rico. Todos los otros es que vienen súper dados porque lo que está de moda es ser bien pobre, cabrón. ¿Entiendes? Eso es el... Todos los cabros quieren ser pobres, cabrón. Y la realidad es que, o sea, cabrón, de todos los... Vamos porque hay... Muchos no lo son. Hay diez japeros, diez japeros. Dos son pobres de verdad, cabrón, de abajo. Pero todos los otros son clase media porque aquí en Puerto Rico casi todo el mundo es clase media. Pero yo creo que es como... Yo creo que eso te ayuda quizás. Eso es pasional. La imagen, es como una imagen de que hay mucha gente pobre. Sí, sí, hay muchas. Yo creo que casi todo el mundo es clase media. Pero también el género... Casi todo el mundo en el género, sí. Pero el género brincó también para Latinoamérica que la... Cambia, o sea, la moneda en Puerto Rico es diferente allá y otros países más pobres. Yo creo que el que te vean... Ah, este... Es como le está dando una esperanza a toda esa gente, aunque sea fake. O sea, aunque... ¡Guau! Es como que... Sí, empezaste de cero, que vean tu proceso, bla, bla, bla. Y está... Esa gente va a decir, ah, yo quiero ser como... ¿Entiendes? Claro. Está jalando un código. ¡Ese es el sueño! Sí, el sueño. Ese es el sueño, pero no es la... No es como... O sea, no es... No muchos están así de rodillas, ¿entiendes? Es como en la entrevista esa que le hicieron a Noel, que él dice bien contento, ¿no? Güey, güey, yo... Cuando mi papá lo despidió en el trabajo, pues... Este, yo me metí a la calle para pagar las deudas de casa. Cabrón, no se embustean, cabrón. ¿Entiendes? Chévere y todo. Está bueno. Pero, o sea, tú no estabas con esa mentalidad. Tú lo que querías era ser títere, como todo el mundo en Puerto Rico. Pero eso dijo Noel. Sí, cabrón. Y el papá era el presidente Sony, cabrón. Sí, pero todo el mundo también dice eso del presidente Sony, como si fuera Emilio Estefan. Cabrón, 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 pero... Simon, el de... Pero, cabrón, pero... Pero para comer tenía que tener, cabrón. La cuestión es que viene... Sí. Y todo el mundo, este, quiere como que... Aquí en Puerto Rico todo el mundo pasa por esta etapa de querer ser calle, cabrón. O sea, esto es... Cultural. Es cultural, cabrón. Aquí todo el mundo quiere ser malo en algún momento de su vida. En algún momento de su vida. Unos les da más tiempo, otros les tocan... Otros solamente fue un weekend. ¿Entiendes? Pero aquí... Yo eso fui yo. Todo el mundo quiere ser calle, cabrón. Y esa mierda, pero todo el mundo está... Yo me metí en la calle para ayudar a mi familia. No, cabrón. Tú lo que querías en la calle, ¿por qué? Porque querías ser títere. Porque querías tener una pistola. Y te quieres tener vaqueo. Exactamente. Porque querías ser Real G for Life. Ajá, y yo pienso que Ñengo encapsula esa imagen del verdadero títere. Y lo es, y lo es. Y es duro, cabrón. Pero Ñengo me renta, es como que puñeta. Mira esa cobre, ese cobre. Mira, ponchame, ponchame. Mira ese títere. Seguimos. Pero es que es petado, cabrón, y es bien querido. Porque diferente de todo el mundo, todo el mundo quiere ser maliante aquí en Puerto Rico y mirar por ahí mal a todo el mundo. Pero Ñengo no es ese. Ñengo es el que soy medio calle, soy calle, pero soy del pueblo. Soy como un estorlago. Sí, soy calle con quien tengo que hacer calle. Es que hay gente por ahí que es calle. Con Gavicín, con Gavicín. Está Gavicín ahí diciendo flamingo. Yo quiero un tiro, quiero un tiro en la cabeza. Gavicín está medio suelto. Gavicín de seguro, Gavicín de seguro, este es el moto de Gavicín. Nunca flow maluma, siempre realengo. Capítelo ahorita. Ok, pues vamos para allá. Entiendes, pero aquí, tranquilo papi, que Ñengi es calle, Ñengi es tranquilugio. Ñengi a fuego, Ñengi no es tanguillado como eres tú, huele bicho. Pero viste, verás de lo que soy capaz, cabrón. ¡Hable de mierda! ¡Chocorro! Tengo los tumbos de elefantes, por el cristal de adelante. Cuando lleguen a ponerse en camilla, te levanten. Adiós, carajo, este es el creyón, güey. Dile que bajes pa' Valencia, que le voy a pasar el tren. Odio huele bicho, no engañes más la gente. Dile que tú eres feca, que tus ocasiones mientes. Que por joder con pool, perdiste los dientes. También dile que el rifle del gordo lo queda corriente. Vives en un mundo, pero de falacia. Te oigo en las canciones, y lo que me desgracia. Cualquiera diría que eres un matón, pero yo que te conozco, digo que eres un mamón. Y si te guías de cabrón, te vamos a partir el melón. Todo el corillo de Furecord, pa' que sepa un olón. Esto es el área metro, aquí la sangre corre. Espártame el respeto, y tú vas a seguir que se morren. Te tapa pa' el carajo, estos no son relajos. Te subimos a la azotea, y de casco vas pa' abajo. ¡Diablo, cabrón! Súper violento, cabrón. Súper violento. Y si te atreves a tirar pa' atrás, papi. Papi, te acabo de tirar, pero tíra. A que no te atreves a tirarme. A tirar pa' atrás. ¡Dale un break! ¡Dale un break por lo menos que te tire una! ¡No, desde ahora! Desde ahora, papi. ¡Para que sepa, cabrón! Y si te atreves a tirar pa' atrás, papi. Vas a sentir la presión. Y esto no es el chiste, güey. Yo no te había escuchado eso de una primera. ¡Dale un break por lo menos que te atreves a tirarme. Y si te atreves a tirarme. Esto es la ría, el de verdad, cabrón. Ponte bruto y tira pa' atrás. A la que me parte el respeto, tú vas a ver. ¡A que no tira! ¡A que no tira! Lo único que te voy a decir. Tú sabes quiénes somos nosotros. ¡Dale, vestida queda! ¡Dale, cabrón! Como tú eres peliculero así, cómprate cuatro chalecos, Beti. Y lo horrible eso que tú dices. A ver si es verdad. Es cuando te mandemos con la hostia que tenemos, papi. Que te van a salir los peos. Volando. Se te va a salir los peos. Se te va a salir los peos y se cayó. Oye, en verdad, en verdad. Que Ñengo la tiene. Porque también es que, al igual que Coscu, tienen voces pa' eso. Sí, son... O sea, tienen voces pa' eso. Porque, pa' seguir hablando y comparando. La cuestión de las tiradas de tempo es que tempo es muy confrontativo. Su voz es como que tan agresiva que es como que yo hablo. O sea, como que muy serio. Estos tienen una voz de más pichadera. Más gufeo. Más gufeo. No es que no sea merda. O sea, no es que... Tampoco es que no sea calle. Pero tempo asusta demasiado. Ajá, tempo asusta. Papi, espérate. Anda pa' el carajo. Está tripeando caballo. Pero esto es como que más... O sea, como... Ok, pues ¿sabes quién tiene una voz que también pegaría aquí? ¿Quién? Una voz tiratoria. ¿Quién? Arcángel. Sí. Arcángel tuvo una gajita con Franco el Gorila que a mí me cogió bien cabrón. Arcángel se ha tirado con casi todo el mundo, cabrón. Sí. Literal, cabrón. Arcángel fue para el concierto. Es que nos fuimos para el concierto de Bad Bunny en República Dominicana y Arcángel se atrapó a cantar y no cantó la canción. Ah, sí. Hace un piquete. Entre la gente y la mansión. ¿Sabes qué? Él es el único que puede... Cantate esa canción. Y yo le pregunté a un dentista de la mala primera vista. Con el micrófono aquí abajo así, fronteándolo al público. Igual en Viña, en Villermal, el fue con Bad Bunny, cabrón. En el medio de la tarima así. Cabrón. ¡Cantenme, cantenme! El piquete cantó por él. Pero él es el único que puede... O sea, Arcángel frontea. Nutriéndose. Y uno vacila. O sea, uno no cae mal. Él tiene un video fronteando que se compró una casa nueva y tiene una bañera para el perro. Ajá. Y él le da la vuelta a toda la casa y vuelve. Acho, lo más caro de esta casa es la bañera del perro. Y vuelve la bañera del perro, cabrón. Oye, la verdad dice que él no ronca con VIP, él ronca con... Con supermercado. Con comprar el supermercado. Dale, sigue, sigue, sigue. Ahora vamos para la de... Después de esta viene la de Coscu o hay otra de Ñengo? ¿Qué sabor? Ah, supuestamente esta es la de un pesito aquí, un pesito allá. Ok, ok. Que eso sale aquí, corillo. Esa es la que sale aquí. Yo... No, no, podemos dejarla. Vi parle comen que dicen que ese tema es de la tiraera. Para mí no era de la tiraera. Quizá tira puya, quizá tira una puya. Lo vamos a dejar, pero en verdad para mí no era de la tiraera. Pero ese temita está bueno también. Ahí era el remix. Sublio, sublio. Un pesito aquí, un pesito allá, un pesito aquí, un pesito allá, un pesito aquí, un pesito allá. Pues vamos a determinar si esto es la tiraeraera. Un pesito, un pesito aquí, un pesito allá, un pesito aquí, un pesito allá, un pesito aquí, un pesito allá, Como dice Voltio, malanga con pique, dímelo a esta gente que se aplique, siempre están hablando de queso, pero nunca tienen pique, oí. A mí me encantan las rimas que son así, que empiezan con algo random. Malanga con pique. Malanga con pique. Esto es pa'l que quiera que le aplique. Este loco, Hombre Domi, yo estos tigres los conozco, venden cuatro percos y están diciendo que tienen kiosco y el safari, y el tipo cobra 30 mil por party, pero hablé con su manejo y está vacío el calendario, es un pesito y otro peso. Oye, esa línea está... Calendario. No, no, pero esa línea está buenísima. Oye, porque hay un montón de artistas por ahí que yo no conozco, cabrón. Todavía aplica, todavía aplica eso. Aplica, aplica. ¿Qué dicen qué? Y este dice, cobra 30 mil por party, pero yo conozco, yo conozco uno, cabrón, yo conozco uno por ahí que están cobrando ocho mil, ay, yo los llamo, era para un show aquí, allá. No, papi, ya subimos el precio, estamos en diez mil, pero no tienen fecha, cabrón. Tienes vacío el calendario. Tienes vacío el calendario. Oye, papito. Eso no estás cobrando, cabrón. No estás cobrando, baja el precio, baja el precio, que no tiene fecha en el calendario. El mercado determinó que ese precio que tú pusiste no es factible. Vamos a bajarlo a mil pesos a ver si consigue dos parties. Y cuidado. A ver si consigue dos parties. A ver si llena el calendario. Dale, sigue. Canto es chata. Un proceso desde que me pegué todas las perritas quieren huesos. El príncipe, el hombre de las papas y de las herras en Quintana y de las conexiones en el mapa. Mere Lima. Indica, indica, estamos muy pesima y yo tan solo menciono su nombre y se le daña el clima. One, two, one, two, mueca, súbeme el game. Y me apaga el pili que está intoxicando del brain. Yo, Jaime, estamos en alianza con los mimis, el príncipe, el pesito y Julio voltea en el rimis. Julio, eso no es. Dale fast forward a eso, dale fast forward. Estamos dándole fast forward, corío, estamos dándole fast forward. Fast forward, fast forward, que no es tiradera. Hay gente que dice que es puy y otros que nada. Eso no sé. Ahí, ahí volvemos, ahí volvemos. Este es Cocco. ¡Yengui! Segunda tiradera de Ñengo. ¿Verdad? Estamos pelando el tiempo. A Ñengo le tiró una, que no te atrevas a tirarme, como no sé qué voy a tirar, te voy a tirar otra, a ver si, que no te atrevas, que le dio como una oferta y le digo, te voy a dar otra más, a ver. A que no te atrevas a tirarme, a no te atreves, viste, te tiro otra. Ahí está. Ok, voy a decir algo, piti je puta. Siempre le han dicho eso, siempre le han dicho eso. Pero ven, cabrón, por eso es que esta canción, él le tiró una antes, porque este dice, yo soy la chata, pero de este, ti, 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 pipa. Pero porque la canción anterior, no, la de Fugeco, la de la otra, la después, pero, pero ve, Coscú, ahí él está haciendo referencia a otra cosa. Coscú, no es una chata, y por eso le estoy diciendo, yo soy la chata, pero bim, boom, bang. y por eso le voy a decir, yo soy la chata, y por eso le voy a decir, yo soy la chata, y por eso le voy a decir, yo soy la chata, pero tú eres la pera, No te vayas a lamentar, tu sabes que cuando salgo me lo tienes que mamar No me rompe de que ver tu estapa y tienes R15 Estas buscando de mi frente, vea y te lo garantice que soy calle verdadera Y tu eres tremenda amara, empecé arrascando y terminé huyendo para allá afuera No me hables nada de guerra, que tu no sabes que eso En la calle que te criaste fue la de control de acceso Si yo saco lo largo con que vas a tirarme con raqueta Con palos de gol, no podrás matarte Mamá Pichu allá Mamá Pichu allá Mamá Pichu allá Debe haber sido allá en un pesito aquí que le dijo Chata Pero están diciendo aquí que esto va después de la tirada de Coscu Un pesito aquí, un pesito allá Ah, no, pero un pesito aquí, un pesito... Dijo eso aquí No, pero dice Mamá Pichu aquí, Mamá Pichu allá Por eso Coscu tiró puya en el remix, parece Quizás un pesito aquí, un pesito allá, Mamá Pichu aquí, Mamá Pichu allá Y de electro, entendiendo la métrica de la música Anda pa'l carajo, miren, estamos viendo algo en vivo Ahorita se me viró una cerveza encima de la computadora Hoy vemos la cabeza de ahí del explotar Ah, by the way, by the way, notamos que el constante... Ah, miren, un pesito, remix Al final dice lo de la chata, están diciendo aquí en las pautas Y dicen algo de Arcángel también, que parece que fue que el tiro puya en el remix Y después vino este y después viene la otra Ok, pero pa' aquí se nota que el talón de Aquiles de Coscu es que es de Palmas del Mar Porque tú vas adelante con raquetas, control de acceso, este... Ojos claros, cositas así Sí, hombre, es que... No era la imagen calle, tú estás cantando calle Pero tú no tienes nada de la imagen calle Es que esa es como, es que está cabrón Porque por eso es como le dice también Coscu en el tema a Tempo Que dice, yo me hice la de esto, le hice la de lo otro y también me hice la lipo Por eso tú estás viejo y yo parezco un chamaquito Porque, cabrón, Coscu parece, cabrón, una Barbie, cabrón, ¿entiendes? Una Barbie, ¿entiendes? Pero, pero, cabrón, pues... ¡Qué bueno, cabrón! ¡Qué cojones, cabrón! ¡Tiene a los chavos para hacerlo! ¡Qué bueno, güey! ¡Bien por él! ¡El pano se ve cabrón! Lo que lo jode es que se está tirando con alguien que sí es calle, ¿entiendes? Eso es lo que, pues, te jode Porque si te tiras con otro igual que tú, pues... Pero es calle, cabrón Bueno, cabrón, pero... ¿A quién le va a tirar con cual guayna? No, por eso Sí, cabrón, está en esa liga, cabrón Está en esa liga, pero él quiso brincar para otra O sea, pañengo, lo más probable que se hace una cirugía es... No, no puedo hacerme una cirugía, ¿entiendes? Yo soy hombre, yo soy hombre, aquí, 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 aquí Más un tatuaje ahí mejor que una cirugía Vale, sigue, cabrón, que falta tiempo en con... Ha, 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 ha üey Chate La placa Como un hombre sin palabras En la calle no sirve Lo voy a echar para brata Juegos voy a arreglarme Yo me hizo para morir Y riendo el que voy a morirme Mamá bricho aquí Mamá bricho allá Mamá bricho aquí Mamá bricho allá Como tú eres el vampiro Cállese mi leche Y ya Y ahora ¿Qué es lo que tú quieres papi? Aquí hay que repite la palabra Yo soy un hombrecito Y la mantuve Hombrecito Tú lo sabes Que este es el combo Que no se deja Bueno Está roncando De que no subas al ring Con una chata Te invité a pelear Y no quisiste O tú quieras O de tú quieras Tú sabes Y ahora que tú quieres Tú sí que no te buscarás conmigo Tú sabes que eso dice Que te invité a pelear Y no te atreviste Porque tú no me dejaste Tú no me dejaste Tú me diste que no te contestes Y ahora dice que no me atreví Pero en la tira Es que en la tira era Se arreglan las cosas En los caseríos Tú sabes Acá vamos a los condimos En el caserío Yo sé de eso Yo sé de eso Es lo mío Ya nosotros Hemos hablado de eso Ya nosotros Hemos hablado de eso Ah no que sigue esto Y se ha condiado En un caserío Ah vamos a pelear Y el pan hace chupátora ¿Entiendes? Tú sabes que nosotros También sabemos otra historia Sí Pero esa es underground Si esa no la podemos decir Nos cogen de verdad Los verdaderos sicarios Virgilio Y nos matan No pero hay una historia Hay una historia Que algún día Cuando nosotros escribamos un libro Que no tiene que ver Con ninguno de estos Ah bueno pues No sé No tiene que ver con Ñengo No tiene que ver con Ñengo Pero hay una historia De algo que pasó Que yo voy a contar De aquí a 10 años Le damos play Le damos play Y oye Uh la perco Yo me la meto Y te rajo el culo Viste que la meto Er Y dijo er Como eso es algo que dice Llama ahora pa arreglar Para mi sin cojones me tiene Porque usted no tiene palabra Ok Usted es una nena De Palmas del Mar Vayas a jugar golf Con los maricones Un record Funky nigga Tengo caimanes Que se comen Tus rosswilers Juele bicho Que sepa Me cago en tu madre Cabrón Jaime Mámame el bicho Ey Le saco el pote Mira le saco el pote De perco Y dice Papá papá Yo no las vendo Yo me las meto Y tengo caimanes Que se comen Tus rosswilers Tengo AKAS papi Tengo AKAS 47 Tienes AKAS 47 Eso es eso es Entiendes También tiene Se le cagó en la madre A Jaime Jaime Mámame el bicho Al hermano Esto es en serio Y aquí se fue a todo el mundo Y aquí es cabrón Y aquí es ¿Tú crees que para este momento Costco estaba medio pillado En la casa Como que No voy a salir Espera un momentito Que la calle está peligrosa Yo me imaginaría que sí ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? En una entrevista de Ñengo Él dijo que estaban así O sea como que Que ya estaba intensa la cosa O sea como que No se atrevían quizás Ir para ciertos sitios O sea parte del corrido de acá Siempre se estaban tirando Sí como que Yo imaginaría que Costco no se atrevía A ir al área metro Y Ñengo no se atrevía A espalda Coco estaba más pillado Coco estaba mucho más pillado Costco no se metía Al caserío De Bayamón a Bayamón Y Ñengo no entraba a palmar Coco estaba jodido Desde Bayamón Porque el área metro Está grande con cojones Pero Ñengo es Pero yo en verdad Estoy hablando Mira yo pienso Eh Costco tiene su Joguailer también por ahí O sea también Costco tiene su Es que seguro que jode Que en los corridos Hay gente que se la lleva Más que tú O sea Costco lo muerto Era en la casa Pero tenía cuatro amigos Que sí son calle Y estaban puestos Cabrón para lo que fuera Fue un chiste Hasta que Costco salió Con las pautas Del tema ese De que tú dices Diablo Este cabrón Conoce Cabrón Anda para el carajo Yo me acuerdo Una vez que él hizo Como un concert Metió Trepó gente en la tarima Con pistola y mierda Que hasta salió en las noticias Y mi mamá me dice Tú eres amiga del Cosculluela Tú eres amigo del Cosculluela No te quieres Y yo ¿Qué? No cabrón No yo no Pero así que mi mamá Se le dijo No quiero janguear No te quiero janguear No te quiero con ese Como que ese nene Tiene amigos títeres Y tú hiciste Y no y que Fuimos para el show Para allá Y él llegó Y se metió El camerino allá Entonces nosotros Hemos jangueado con él No y De verdad Tanto que un tipo peligroso No se lo diga a tu mamá A mí me consta Que Costco Así jodiendo Y todo De que nosotros aquí Con palme Y eso Para mí Que él Tiene Medio títeres Y no Y tiene su corilla Ahí a fuego En verdad Este De parte de nosotros Que hemos conocido A los dos Los dos son a fuego Los dos son O sea Pero es que también Nosotros lo hemos conocido De la parte agradable No nos conocemos De esa parte Tenebrosa Wendel escribe Ponla de Costco A ver si piensan Que él está pillado Vamos a escucharla Ya vimos Wendel Seguimos Como llega ahora Y yo no cobro 30 Sí, el canto En mi compañía Se cobra 50 Depende del sitio Depende del lugar Depende de la humilde Parece que lo que él dijo De lo que estamos tripeando Con los artistas Que era para Elcángel Porque se picó ahí Elcángel Ok, ok, ok Ellos estaban En el calendario Elcángel y Ñengo Tenían algo Como que juntas No, pero tú Tú diste ahorita Que en un pesito aquí Al final le tiraba A los dos Y decía algo también De Elcángel O sea, parece que por ahí Es que Pero Elcángel Tiene un catarro Bien cabrón Oye este sábado Ya la cabrón Tómate una mentita Una mentita Una bolsa Tómate una Enricola Caballo Aquí, aquí es donde fue Ahí como que cortaron Un par de Sí, yo creo que sí Porque ahí había Un par de Búscala, búscala, búscala Se llama Rip Full Records Yo me la sé Mira, es que se llama Rip Full Records Ah, que estaban en Full Records Los dos Elcángel y Ñengo Según aquí dijo Wilmer Estamos aquí Que by the way Ahorita estábamos viendo Y los temas Todas las Los YouTubes De las guerras Tienen comentarios Bien recientes Ah, sí Porque cabrón Esto tiene Tiene comentarios De hace Diez minutos Porque cabrón Todo el mundo está En este flow de nosotros Ajá Todo el mundo está De nuevo en la fiebre Como, ah, que se tire De esto Está aquí viviendo La historia Ya no es como Si iba a ser Una película hasta el vuelo Exacto Pues tú la tienes que ver Toda, aparte Va a ponerte al día Entiende Les saluda Les saluda A su amigo Babilán Desprendiendo conciencia Desde aquí La federal Un hotel Sin estrellas En la calle Soy como una escuela Y le meto bien cabrón Como el micrófono Lo hace con Puyuela No se guillen de Superman Y no llegan ni a Super Ratón Muchachos Vamos a dejar Que esto se quede En los micrófonos Porque si nos vamos A la calle Estos goos Van a ser como Rafa Dos y al Dos y al El Undertaker Subo a full Y le fundo los breakers Donde de estos Tienen fotos mías En su WordPay Pero yo soy millonario Desde que tengo 19 Y deposito 25 mil pesos Todos los jueves Hey papillo Limpio el estudio Y pasa el cepillo Y de aquí De esa línea Que yo deposito 25 mil Todos los jueves Fue que El Rastafari Willy El Rastafari Le tiró Que si tú Págame los 5 Que me debes Si tú depositas 25 Todos los jueves Págame los 5 Que me debes Depositas 20 Y dame 5 Que me debes ¡Déjame un carajo! No voy a alquilar Para almacenar Todos los millos Están brincando el cerco El chata tiene un biciperco Sale pa' la calle Y todos le gritan ¡Tengo a tener un puerto! Usted no sirve Y están buscando formas Pa' medirme Te hacen falta Como 100 compañías Pa' destruirme Usted no tiene rifles Mucho menos cool En mi vocablo Dice que eres calle No has visto burros Ni en el establo Tú sabes lo que hablo La realidad te da complejo Los supuestos fregadores Andan todos en carros viejos Jodedores Les dije Tírenme con los mejores Cañengo yo los barro Y no voy ni a prender motores No te frustres Yo sé que estás pelado Haces ajustes Pero no hay excusa Que hasta luz Haces de prendas Te embustes Yo regalo Llevas 10 años Y no das un palo Yo soy de palo Tengo rifles Y también los jalo Tengo rifles Y también los jalo Respondiendo allá Yo soy de palma Ajá Y sopló Un par de tiros ahí Cabrón Estaba en la cabina Chécate Ajá Chécate a mirar Llevas 10 años Y no das un palo Yo soy de palma Tengo rifles Y también los jalo Se le soplaron Y el carrito Se le soplaron Un par de tiros En la cabina Y el carrito Después se fue En la cajita Hacer fiel Hacer fiel Con los clavos Los clavos En el carrito Con los palos Con los palitos Con la cajita Tenis cabrón yo nunca yo no entendí nunca esa línea porque dice él como la buena de esto y paga los 10 mil pesos que le debe al de esto si no también te va a bajar lo tuyo yo escuché eso él puso ahí una tiradera para él mismo el tipo se aprovecha mira tira ahí para lo que es me deben 10 mil cabrón lo voy a decir aquí yo lo que entiendo es como que le tira que le dice y tú paga o te va a bajar lo tuyo cabrón escúchatelo escúchate el problema es que el problema es que la palabra también es como cabrón este paga si yo también este cabrón a cosco bueno están diciendo que interesante y es como que el lápiz de kendo que está bueno como si kendo hubiera escrito aquí la tiradera siempre se ha especulado de eso y coscuyuela alguna vez se ha dicho como que se ha confirmado si kendo en efecto él hizo un live una vez y dijo que él se escribe él mismo pero que sí que ha tenido ayuda o sea como que han hecho cosas ambos pero que él se escribe casi siempre pero es que la gente siempre está no que si a que él le escribe que le escribe a quien sea cabrón pero igual yo puedo escribir y te lo enseño estás bien residente quizás yo te lo traigo está cabrón pues que le vamos a poner a la de coscuyo la celebrity de instagram también pero si yo escribo ¿verdad cabrón? como que ahora tampoco escribió nada de eso pero que él lo puede escribir y a lo mejor él te lo arregla unas cosas ah no no espérate esta le escribió leele esta le escribió leele espérate espérate y si no pone esto en la canción vamos a tener otro problema así que para que no ponga esa línea está bien cabrón cabrón que dice me engancho a la corta para entrar a la plaza este cabrón no es porque no vaya armado para plaza pero es como que o sea como que papi soy un loco pero el coscuyo se pasaba en plaza yo iba a mí armado armado y lo veía cada rato cabrón lo veía cada rato me engancho a la corta para entrar a la plaza está muy y me la vivo cabrón cabrón mira mira voy en plaza cabrón con la semi abierta tiene que tenerle un poquito abierta un poquito abierta como que para sacarle el cañón, para sacar el cañón de una. Ay, Dios mío. Con boñeco se despide, no me roces. La PC te tiene escuchando voces. Y el príncipe como un huracán, categoría 12. Mira, está el mellelito aquí, mira. Y una biel. La mejor línea de esta canción. Madre mía, me tiré un folli. No me cague encima porque Dios es grande. Yo me tiré un peorita, pero sin oler. Mira, chécate esto. Tú no oliste, pero nosotros. Mira, la mejor línea de esta canción es el Coscu como un huracán, categoría 12. Para mí, esa es mi... Esa yo creo que es la línea más importante. No, y el flow, en verdad, el flow de Coscu... Cabrón, es que Coscu es una bestia, cabrón. Coscu es una... En verdad, el flow de Coscu... Pero en un huracán, categoría 12. No, y lo cabrón es que, ok, tu talón de Aquiles, ok, eres de Palmas. Pero si tú usas esa como tu herramienta, ok. Yo sí la jalo, cabrón. Y yo sí tengo una mansión y soy lindo con Connie. Voy a plaza con una corta. Ya eres, cabrón, apruebe bala. No, y puedes ir con una corta de oro y todo. Me tiene chavo. Esa... Vele, que voy a escuchar, vele, vele. Venga, que mi fuerza no se mide. Escribe en un papel, lo quiero con boñeco. Se te pide, no me roce. La pel se te tiene escuchando voces. Y el príncipe como un huracán, categoría 12. Yo subo para Full Record. Te vacío el maquinilla. Y mañana tienen añengo. Con el cubo y la masilla llena roto. Aquí está tu billete de la loto. Yo brego entre las monjas. Con esta uro que el coto. Eres, broco. Explícale cómo los desempostro. Que esta es la metro y mandamos nosotros. Esta es la parte. Papi, este es el broco, el de las monjas. Coco, el carajo estaba suerte mismo. Será fue, bicho. Quieres que pueda cobrirlo en primera doscientos. Yo me digo por la M a donde sea. Que me avís de seguida. Para Goku, te habla el de las manjas. Esos los lobos. Vamos a poner la tienda abajo. Cualquier cosa y vayas loco, que tú sabes. Para Goku, este es el dientón de Villacay representando. El dientón. El dientón, el tetón. Ché, 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 ché. El de las manjas. Esos los lobos. Vamos a poner la tienda abajo. Cualquier cosa y vayas loco, que tú sabes. Para Goku, este es el dientón de Villacay representando. Nosotros sí que borramos cara. Sí, sí, sí. Todos los consultores de Sabana abajo. Mira, este es el dientón. Ah, pero no se ve la cámara. El dientón es Luis Suárez, el jugador de soccer. Sigue, sigue. El dientudo. ¿Lo busco acá? No, 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 piche. Seguimos. Papi, ese borra cara. Así que cógelo suave. Sí, es verdad. Vamos a tratar de relajar con lo que dicen ellos, pero no con lo que dicen los otros. Después de eso lo vamos a poner tan personal. Bueno, pero el dientón. Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Papi, va. No se chotean ahí. En verdad, el dientón se ve lindo, cabrón. Se ve cabrón. Yo tengo los dientes podridos. Yo tengo los dientes feos. Cariosos, carasón. Chacho, papi, un caserío de cari es lo que yo tengo en la boca. Chacho, papi, un caserío de cari es lo que yo tengo en la boca. O sea, a mí me parece que este tema lo vas a escuchar como por cinco meses. Yo las pego, se regan en la calle y hago party. Tú sabes quién yo soy. El de Palmas, el millonario, el de Quintana, el de Manuela, el de la Fala, el de la R. El que si no cierras la boca yo voy a hacer que te la cierren, oye, me voy. Esta gente está pidiendo me relevo. Y hacerse palmas. Viste como el de Quintana, el de Manuel, el de la Fala, el de la R. El que si no cierras la boca yo voy a hacer que te la cierren, oye, me voy. Esta gente está pidiendo me relevo. Y aquel se pira a... las camisas de un recol y abajo de cáncer con parte de cáncer por récords con chamela cámara con chamela cámara ese brazo tiene que tenemos que hacer un mazo de brazo al dientón o el brazón ese es el brazo del brazón está bien con el brazo seguimos cabrón otra perdón ahí cosco se ve más viejo está el nivel daddy yankee que antes se ve más viejo que ahora ahora a cosco no le sale ni pelo en la cara no se pasó un laser en la cara seguimos y esas gafitas como que no son gucci esas gafitas como que son del cajito gasolinucci gasolinucci yo te ayudo el mil veces te he prestado un mil veces te has pautado en mis vídeos y esta es la última vez que te ayudo oíste porque esta tirada era pendejita que me hiciste de buscar una pautita ahí pero mire eso es de puerto usted no sirve Nosotros somos las Juárez, Quintana, Manuela, San José, Unutungo, Las Monjas, Las Margaritas, El Mirador, Las Casas, Cantera, La William, Canales, La Perla, Voltequierra, Guanamato, El Coquí, Villa Kennedy, El Toa, Seyén, El Prado, La Andalia, Montiatillo, Sabana Bajo, Torres Sabana, Cagua, Junco, Montepal, 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 Villapalmera, Nosotros somos los Ponce. Incluyeron a Ponce ahí. Oye, Miengo, tú lo crees, Cuervo, mi hermano. Ok, 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 ok. Código, ok, ahí, cabrón, eso está súper impresionante. Yo te vi contando y contaste veintipico. Yo puedo decir Montepal, o sea, yo tengo que pedir un permiso para incluir ese nombre en mi tema. ¿Cómo? Yo creo que... Que mal bichote. No, que en combo sí, como que en combo sí. Sí, pero lo más probable es que el que lo está diciendo sabe que está claro en todos esos sitios y pues no va a tener problema. Dale, sigue. Y después dice al final, nosotros somos un montón. Dice. Yo me imagino. Porque a lo mejor le cae la agua, a lo mejor tú conoces a uno. Tú puedes conocer a uno de Canales, a uno del otro y pues... Y conoces a Cofi de allí. Ok, pero vean acá, por ejemplo, el hecho que él mencionó a Canales. Oye, cuando estás tema serio, ¿tú te sentías Tim Coscu? Yo siempre he sido Tim Coscu. A mí... Sí. O sea, yo soy... A mí nunca me ha gustado Ñengo mucho por la voz. Va, va, va. Ya, lo va. No, pero los dicen... Era Ñengo. A mí no, a mí no, por ahí no. No, me gusta. O sea, hay canciones de Ñengo que me gustan, pero a mí la voz de él nunca me ha tripeado tanto. Me tripeaba más Coscu. Cuando yo la escuchaba, fui más Tim Coscu, sí. Ok, dale, sigue. No tiene calle, Ñengo no tiene calle. No, pa' el carajo. Ese sí que es bien calle. Porque si Ñengo no tiene calle, este pana tiene que ser calle de verdad. No, eso es una despachatez. De decir, tú no tienes calle. No, pa' el carajo. Tú le acabas de decir eso al pana, cabrón. Jengo tiene toda la calle, el mundo. Cabrón. Eh, esa línea... No va, no va, no... No corre conmigo. Ajá, cabrón, porque estamos aquí tripeando con las verdades, pero no con las mentiras. No con las... Tú no tienes calle. Calle, cabrón, te fuiste a lo boludo. Calle tiene coco. Cabrón. Dicho, tú y cágate en tu madre, tú. Nosotros tenemos poder. Sin cojones me tiene full record. Estamos a fuego. Les vamos a estrellar la compañía si se lamben. Atentamente, Correa. Eh. Tranquilita. Se tenía más calle que los dos. Venga acá, Correa. Correa te vio un poco más calle. En la tiradera de Anuel nos hace una referencia a Correa. Sí, porque creo que ella había muerto y Anuel dijo... No sé si era el mismo. O sea, que él dijo, a mí no me importaste, pero el tipo ya había muerto. Que eso fue... El lío de Anuel nos... Exacto. Cuidado con el acentito de eso. El lío de Anuel nos hace una cosa que nos lleva a casa. Es una mergrosa que no se va a llevar. Ya tú sabes, no hay que hablar. Me da un pollo y me da una penea. Ojo, habla el primo de aquí, desde la Casa de Cristal. Dile a esos chamaquitos que se alineen, porque si no, la cara le vamos a borrar. Aquí hay un comentario que dice... Hay más difuntos en esa canción que en una funeraria. Muchos de esas personas ya están muertos, supuestamente. Pero es que también son 10 años y... Y viviendo en ese mundo... Cojan ejemplos. Ajá, la cuestión es que para todo el mundo... La calle está chévere, el bimbineo, las tenis, las pistolitas... Pero no es una vida larga. Hay dos cositas. Hay dos cositas. Presos. Ajá. O tirados en la calle. O persiados de salir. No, y que la cuestión es que... Yo mi consejo para ustedes... Y tienes de enemigo a los otros puntos y a la policía. Es que la cuestión es que si tú quieres vender droga y pendeja... No puedes ponerte a vender saquitos y ser bichos de punto. Tienes que meter taquileros. Si te metes a taquileros... Ajá. No te matan tan rápido. Es más, puede que estés toda la vida hasta viejo. Ajá. ¿Entiendes? Pero de vendiendo para ti. Pero la uquí, pero la uquí. Ajá. Vendiendo por ahí de matón. Pues papi, no tienes futuro porque te van a dar piso. Pero si te pones traqueto, traqueto... También te no hable de mierda. Mira el consejo. Yo no puedo creer que Idle está diciendo eso. Cabrón, diga... Miren, escúcheme, muchachitos. Si van a tirar droga, tiran muchas. Mucha, mucha. No tiran pocas. Cabrón. Tira mucha, mucha. Tienes que hacer, como Anuel dice, que brega con las caletas. No, pero... Porque si bregas con saquitos, a peso con saquitos, tienes que vender muchos saquitos. No es que lo hagas. Yo estoy diciendo que lo hagas. Lo que estoy diciendo es que... Yo me llamo y de lesto. No seas pendejo, cabrón. Lo que estoy diciendo es que... O sea, otra vuelta, cabrón. En otra vuelta. Y en esa vuelta no matan gente tanto como en esta. En esta es la que matan gente porque aquí el front es matar gente. En aquella el front es tranquilo, papi. Están en tu yari. Entiendes, cabrón. Están en tu yari por ahí. Ahí en el bote, cabrón, con dos gordas. Gorda es mujer o código para... O quizás gorda es código para caleta. Las gordas son una caja llena de pericos. Yo estaba con las dos gordas. Eso es código para pericos. Ay, Dios mío. Dale, sigue. No le hagan caso y de electro está hablando mierda. No se metan en esa mierda de mundo. Mi respeto a todos los bichotes, a todos los que están en esas pautas. Su carrera no la envidio, pero ese mundo yo no lo quiero ni para mí ni para mis seres que... No lo hagas, no lo hagas. Inclusive, me encantaría que la próxima tiradera no incluya esto. Y que diga, que diga, que diga, que... Que se tiren ellos entre ellos. En qué, en qué, en qué. Tú no coges tantas canchas de tenis. A que yo te gano, a que yo te gano un C. A que yo te gano un C-T-15. No, mamá, bicho. No, rascabicho. Que no incluya los bichotes hablando y tirándose porque eso... Pero podemos decir que vamos a matar. Claro. Y que nos vamos al puño y que te voy a bojar la cara. Eso está buenísimo. Puño está cabrón. Puño está cabrón. Se deben dar. En vez de una tiradera, un live bien cabrón. No, como que... Y sabes que cuando tú estás haciendo phone sex con una jefe es como que... Y te saco el bicho y ella dice... Y te lo mames y tú... Y te escupo la chocha. Pues ellos tienen que tirar. Y me das un puño. Y me esquive tu puño. Y te tiro una pata en las bolas. Eso es de nena. ¿Entiendes? Que se tiren así. Eso está chévere. Eso está chévere. Eso está chévere. No, pero lo que quiero decir, canto de estúpido, es que por mí que se tiren... Díla, 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 díla. Pero que no metan a los correas y a los... O... A los dientes. Sí, a los bichotes. Que no metan bichotes. Que no metan bichotes porque eso le da como un aire de peligrosidad que puede resultar en violencia. Porque la cuestión, el problema es que la gente alrededor se la cree y se la compra, ¿entiendes? Y el problema no. Uno entiende el problema. Son los que están alrededor, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, yo ahí vengo y digo, este pana me cae mal. ¿Y qué va a pasar? Que yo vengo y salgo y digo, Coffield, El Sengo, Gaby Sin. Gallín Bello va a estar loco por romperle la cara al pana. Claro. ¿Entiendes, cabrón? Se apuntó para piensar corilla en sí. ¿Entiendes? Va a querer romperle la cara al pana, ¿entiendes? Esa es la mierda. Chupido con Gaby Sin. Gaby Sin es el problema ahora mismo. Es el verdadero problema. Eso es lo que yo digo, eso, cabrón. Eso es lo que yo me preocupo, cabrón. Dale, dale, prega la mierda esa. ¡Mira! Y ya después de esa vez hay más. Ah, falta. Dale, vamos para la próxima. Me están diciendo que pongamos la otra de Ñenga. Vamos a buscar la próxima tiraera y que es la última de esta saga. Y es porque parece que la única tiraera directa de Coscu hacia Ñengo fue esa. Esa es la última vez que el gatillero y el cabrón nunca se monta. Ya explotó la guerra, ahora verá cómo se... Esa la escucha. Vamos a buscarla. Coscullo de la parte 3. Diablo, mala mía. Diablo, cabrón, pero te cagaste, cabrón. Tú comiste el baby food, que huele a mierda, bebé, cabrón. Huele a mierda, bebé. Y hablo, cabrón, del verde. Del putecito verde, cabrón. Ah, cabrón. Huele a mierda, bebé. Tú lo hueles. Mira, Carlito, tú lo hueles hasta allá. ¿Quieres que vaya para allá y me tire uno para que lo huela bien chévere? Cabrón, huele, huele, cabrón. Papi, necesitamos a más carañengo, cabrón. Nunca me habían dicho eso. Tú comiste el baby food, cabrón. Cabrón, huele, huele. Cabrón, y eres el único detective de olores de peor. Espérate, déjame determinar qué comió este cabrón. Achó a mí, este cabrón comió baby food. Cabrón, esa mierda es verde, cabrón. Esa mierda es verde. Mala mía, cabrón, ¿quién te manda? Yo me metí un par de pizzas. Ya, pey, cambia el ritmo. De pisté, que te sale un gargajillo, un gargajillo. Ya, pey, cambia el ritmo. Ya, pey, cambia el ritmo. Ya, pey, cambia el ritmo. Claro que el gargajillo hace y explota. Como que se le pone aquí, hace una bomba y explota. Ya, pey, cambia el ritmo. Pero ese es ñengo, puñeta. Solito los machucos, cabrón, te va a llevar el cuco. Con tú lo que haces, mamal bicho y caerte en el mameluco. Quiero usar el truco de ponerme gente en contra. Dice que es gatillero y el cabrón nunca se monta. Ya flotó la guerra, ahora verás cómo se larga. Dormí la corruca o con tormenteras. Hay un parma. Yo también cargo un parma y te convierto en colador. Si mi combate se me alare, miro solo y solo te saco la colo. Solo tú me mamas el bicho y solo yo te paso el rolo. Tú dices que deposita 25 semanales. 25 gramos de perigo por tu pierna sale. Conmigo no sale el joyete se te engarra. Ves el combo de guayamón y seguidita te me embarra. Limpiamos la cacharra si te guía el majedón. En todos los lados hay, hijo de puta, en cada esquina un jodedor. No siga hablando mierda de purre con a los locos. Si te pillo por vigilio, en el casco te doy saboco. Uno poco, 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 la tacanía te vas. Tú eres un chotita cómico, de ahí no subes más. Si cuidao con el papillo o te sacamos el caldillo. Creo que tienes hepatitis porque te ves amarillo. Cuidao con el papillo o te sacamos el caldillo. En verdad, aquí estamos viendo una versión lírica con la letra. Y la parte del rolo, yo solo, rima. ¿Cómo es que se llaman? Consonante. Y papi, como le gusta jene. Dale. Marillo, el haquido sin corillo, yo solito te empacharro. Cambia esa voz de pendejo porque en verdad estoy en casa. Algo en diferentes carros y tú ni cuenta te das. Cuando menos te lo espera, te entran por la parte atrás. El dolor de casco. El que los mía con la sierra va a temblar la tierra. Motherfuck en esta fucking garra. Saca tu bandera. Se está sintiendo la presión. Déjatele hablando mierda y págala a los timbas. Si yo eres el príncipe del cuento de hadas que ha creado tú mismo. El gordo me dio la verde, voy a salir por ti a mí. Como hay que nunca existe, lo que cría son chingos. Yo voy de camino a palma y yo como hoy decido guagua. Va a decirte que estamos altos de tu historieta. Si no bajas la chuleta de tres pies va a ser la dieta. Tampocote, ahora estás roncando el bocorote. Voy a meterte cien pa' que los puches de sangre se te broten. Y ponerte de capota la Mercedes que es lillote. Jodio monigote, no hagas que en mi combo se alborote. Y sufra una tragedia de máscaros una media. Te hacemos una cesárea y te inyectamos la bacteria. Mejor quédese tranquilo pa' que no sufra de histeria. Comediante, falso cantante. Yo tengo el plante y tú eres el príncipe de lo que cargo alante. Te estoy rajando el culo duro, duro y estás seguro después de esta. Que con cuñuela va a ser el fatulo. Uno aguanta dos azotes y se lo lambe a los pichotes pa' que te viendas. Porque eres tremendo soplapote. Detrás la cargo el drone. Hay más de 15 millones pa' dejarte brincando en una cueva con ratones. Yo creo que esta es la mejor. Yo no había escuchado esta. Cabrón, yo creo que esta es la mejor. Ah, esa está dura. Yo creo que esta es la más cabrona de todos. O sea, es la más cabrona. Sí, le tiró y es una tirera buena porque le está contestando todo. Ajá, ajá. Dale, sigue, sigue. Todo bueno, chico. El que no sirve eres tú. Sabes que en Bayamón también le metemos con cul. Ajá, y en Jampi, oíste. Pa' que sepas, te cambio el ritmo y te vuelvo a rajar el culo. Mere, Coscú. Más leña al fuego, no leche. Me dijeron que esa gente te inundaron con su leche. Que muchos mamás o has llorado, te han clavao. Y si jode, coñengo, te quedas parqueado. Mere, papo. Yo sí reparto el bacalao, tú eres el tremendo puerco. Tú olvidaste de los de Humacao. El supuesto chata te acaba de enterrar. Vete pa' la comandancia pa' que empieces a chotear. Señalar a todo el mundo le pone el dedo. El rey del maleanteo te está sacando los peos. Pagas daño tratando que jodedores se maten. Aquí no estamos en palma, aquí el cobre se mate. Oíste, princesilla, putilla, juaniquilla. No es que tenga viso, es que me gustan las amarillas. Sigue hablando mierda que yo me meto pastilla. Y tú cuando te trancas, te llega la gargantilla, mi daga. Tú solito conmigo te cagas. Jodiste, coñengo, por eso es que te apagas. Oíste, Drácula, dice que eres el vampiro. Pues muerda mi maceta y quédese tranquilo. Drácula, boy. Para que sepas. Tú lo sabes. Full record. Que descansen pa' tú eres loco, cabrón. Nosotros seguimos de pie, pa. Descansen pa' tú. Coge tú unos vacaciones, palasca. Después de esta canción, que sé que tienes miedo. Oíste. Oye, Coscu. En la calle tú sí que eres un infeliz. Y no te buscas nada. Y no te diciendo que tú me diste, chavo, huele bicho. Háblale claro a la gente, Coscu feca. Que a mí nadie me tiene que... Porque eso es lo de Coscu. ¿Sabes qué, Coscu? Siempre te he apertado. Pero te ando, chavo. Igual dijo que Tempo le pidió que... Le pidió mentir. ¿Por qué era Tempo? Tempo siempre dice que le están pidiendo, chavo, cabrón. Como si él fuera así. El Banco Popular de la... Yo creo que la familia del Banco Popular. Cabrón, él se cree la... Yo creo que era el sobrino del... Coscu y yo de la banca. Una mierda de esas, algo así. Mira, cabrones, esta tiradera. Qué bueno que revisitamos esta pendeja. Esta es la mejor tiradera, cabrón. Los dos, en verdad, ninguno lució mal. Los dos estuvieron bien. Me hubiera gustado que Coscu y yo la responda. ¿Cómo se acabó esto finalmente? Ellos hablaron. Fueron para un caserillo y hablaron ahí. O sea, y resolvieron. Hacho, para mí que no se van a volver a tirar. Te la voy a enviar, chente. Te la voy a enviar para que la escuche. O sea, supuestamente un pana. Ya mismo cuando cojas el Uber, te la escuches y vayas por el cazo con los earpods. ¿Qué me va a escuchar? La canción es que yo... Sí, para que vayas por ahí malienteando. La que más me gustó, la que más me gustó de toda la tiradera fue esta. Ok. Ah, lo que te iba a decir. Muy bien, muy bien. Qué bueno, me gusta, me gusta. Y Electro está borracho. Yo no, yo estoy sobrío. Qué chévere. Tienen que tirar mucha droga. Mucha, mucha droga. Hola, yo me llamo y te Electro y apruebo este mensaje. Tiren mucha, mucha droga. No, estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hagan las cosas en grande. Porque tú tienes mucho potencial para estar haciendo pocas cosas diminutas. Por aleja, por aleja. ¿Entiendes? Igual que si tú quieres ir a bailarte las mejores babies, no te las va a bailar ahí en la esquina, te las va a bailar en el 24 Market. Te las va a bailar en el 24 Market donde están las babies con los culotes más duros. ¿Dónde es eso el 24? ¿Dónde es eso? En la Chardon. ¿Eso es por Plaza de América? Bien brutal, frente al judicial. Ok. Federal. Ahí donde están las babies es dura. En la Chardon, un sitio que se llama el 24 Marketplace. Ahí puedes comprar cervezas de las mejores. O chanlas, puedes comprar, puedes comer. Hay unos samples de comida. ¿Cuánto cuesta la entrada? Me imagino que como 100 pesos la entrada. Cero, mira. Cero dólares. Hay música. Está DJ Maguchi. Cuando no está DJ Maguchi ponen música brutal también. Hay un surtido increíble de cerveza y bebidas. Y de mujeres. Y de mujeres. De chévere. Vayan al 24 Marketplace en la avenida Chardon. Esa es la calle que está directamente entrando en la entrada principal de Plaza de las Américas. Exactamente. Y también quiero hacerle una mención honorífica a la compañía responsable de la remodelación en la versión en el gallinero. En el gallinero. En el gallinero que es. Y en esto antes también, pero. Todo lo que ha sucedido aquí, Nítido, lo hizo Simi Construction. Si tú quieres hacerle algo bien brutal en tu casa, sellar el techo, construir un closet. Tíralo una locecita de piso. Con una construcción de nuevo cuarto. Una construcción de un edificio de 20 pisos, 200 pisos para arriba. Lo que tú quieras. Pintar lo que tú quieras. Tírala Simi Construction. 787-422-0886. 787-422-0886. Le tira y dice que mira que tienen el precio gallimbístico. Los mejores teléfonos son los que tienen dos ochos corridos porque dicen chocho en el medio. Oye, pero en verdad, tiene que, contrata a los duros. No arriesgue tu proyecto a la gente que te incumple. A los que te cumplen. Simi Construction. 787-422-0886. Un tipo pone, mamabicho. Yo voy al Tony Ford y tengo a mi novia al lado. Papi, fallaste. Sabrá Dios si tú. Mira las promos de electo. Mira. Hombre que tiene novia. Ven para el 24. Ah, chico. Pájale a los dos ponderes culo. Hola. Yo voy a mi de nuestro. Y a otro lado esto me sale. Vete con grana para que te veas bien free. Vete con grana para que te veas bien free. Si estás llenito, ponte eso para que veas como te vas a ver ahí como un Superman. Dios mío, mi de nuestro. Mira, bueno. Vamos para el carajo. Mira, nada. En conclusión. Tiraera histórica. Mucho entretenimiento. Mucho contenido. Que se repita esta tiradera. Tírense, tírense. Pero saludable, saludable. Muchos vegetales. Ay, de electro. De electro me he tirado. Ha sido agresivo. Cuando yo le tiro de electro, yo lo hago con firmeza. Vegetales, consonantes. Rimas, consonantes. Ahí está. Rimas, consonantes. Estudien. No hablen de la calle todo el tiempo. Entiendes. Eduquen. Hablen de las cosas del pueblo. De la huelga. Tiendes. ¿Cuándo hay otra huelga? Cuando diga, cuando indique, Ñengo, cabrón. Cuando indique, Ñengo. Cuando diga, Ñengo, que nos vamos por toda la bahía. Ñengo, la pica. Lo de la gente que habla, las charlas de TED. Querían a una de Iber. Y eso, ¿sabes qué? Te voy a decir algo que yo no hace tiempo no hago mis videos, pero estoy a punto de hacerlo por ti, porque te veo que estás bien desmotivadito. Y necesitas vender en grande. Necesitas vender en grande y yo te voy a ayudar a vender en grande. Ahí lo tienes, señoras y señores. Esperen el futuro TED Talk de Iber Electro. Kofi, ¿dónde te seguimos? Realengo en Instagram y Realengo 9 en Twitter. Realengo en Instagram, Realengo 9 en Twitter. Y de Letro. Mira, y de Letro en Twitter, y de Letro en Ennache, y de Letro en Instagram, y de Letro en Pornhub. Y de Letro en... ¿Cuál es la otra que yo tengo de mujeres no? Youporn. Youporn. Y de Letro en Youpon. Ex-Video. Y de Letro en Esvideo. Bestiality.com. Y del Bestiality.com. I Love Horses Off My Ass.com. Y de Letro en Toa. Tú metes el Ideletro, tú metes el Ideletro donde tú quieras que yo salgo ahí. Ahí está, ahí lo tienen. Síganme a mí como Chet Tidrach. Hashtag que se repita, que se repita. Guerra, mira, hashtag. Ideletro no va a estar de acuerdo con este hashtag. Guerra lirical no bichote. ¿Cómo te nota? Guerra lirical no bichote. Guerra lirical no bichote, me gusta. Flow lirical nunca bichote. Nunca. Bueno, ¿cuál va a ser? Siempre Siempre lirical, nunca bichote. Siempre lirical, nunca bichote. Ese es el jaltá. Siempre lirical, nunca bichote. Nos fuimos. ¡Suave, carillo!